Chamo, por fin me dejan grabar video, Dios mío, tenía como 4 horas esperando a que me dejaran grabar y aquí no me dejan grabar Pero bueno muchachos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Héctor y ahora sí vamos a hacer el video En este video les mostraré mis favoritas de Reina Internacional del Café que se va a realizar en la ciudad de Manizales, Colombia Colombia me trae buenos recuerdos porque yo la visité el año pasado y fue un viaje que esperé tanto porque me lo cancelaron Quisiera volver a Colombia, quisiera volver a Colombia este año, me dejó una buena impresión Colombia Empecemos con las chicas, por cierto cambié de fondo y estoy grabando con la cámara de dentro La primera en entrar a mi top, mis favoritas las escogí a lateralmente, no tengo ningún orden para ellas Así que la primera en entrar a mi top es Brasil, Inés Apontes tiene 19 años y mide 1.68 de estatura, no es muy alta que digamos Pero esto no le puedes jugar en contra porque es una chama que tiene un rostro bello y por eso se ganó el premio al mejor rostro Ella es una gran favorita, ella está en el ojo del huracán por ser favorita, así que metan el ojo porque Brasil se puede llevar esta corona Cuba Su nombre es Samantha Ramos, tiene 21 años y mide 1.75 de estatura Estaba viendo sus fotos y es una chama que irradia energía y que se ve muy top Es como que cumple la faceta de Miss y cumple la faceta de modelo, juega bastante bien con eso, me gusta Ecuador Elisysvera tiene 18 años y mide 1.74, por lo visto su banda es del mismo diseño de la banda de Virginia Limonji Así que creo que vienen de la misma organización Lo malo de Ecuador es que últimamente no está preparando muy bien a su reina y es un gran desperdicio porque en el caso de Virginia Limonji Ella debe haber clasificado en el universo, si se le da una buena preparación lamentablemente no la tuvo Pero bueno, esperemos que con esta chica aunque sea en el Reynado Internacional del Café Le voy a decir Reynado del Café porque eso internacional me enreda mucho la lengua Entonces bueno, en el Reynado del Café espero que esta chama se luzca y que se haya preparado por su propia cuenta Ella irradia ternura y mucho cariño España Ella es Verónica Selva, quizás se pregunten que hago aquí afuera del set con mi caja de zapatos Estamos mierde I don't know Tiene 20 años y mide 1.69 Tampoco es muy muy alta, aunque en la foto si se va alta Si hay que es una chama, sabes, es gruesa, no te voy a decir que es flaquitica, flaquitica, no Es gruesa, tiene lo suyo Vamos a ver cómo se desenvuelve con las demás en el escenario Porque si acaso vamos a ese desfile en traje de baño que hicieron yo no lo pude ver Porque no le hicieron ninguna transmisión ni nada y llovió y debieron hacerlo dentro del recinto Pero bueno, esta chama va con todo por el back to back, es muy linda de rostro Pero tiene que cuidar esos estilismos porque muchas veces se maquilla y se ve demasiado exagerada Y creo que si le bajas un poquito al maquillaje queda finísimo México Mónica Hernández tiene 25 años y mide 1.71 Sus fotos son impecables, su cuerpo se ve muy muy sano Se ve que trae una gran preparación y maquinaria detrás de ella A ella la ponen espectacular en las fotos, se ve increíble Y bueno, aparte lo que he visto que no es una sesión fotográfica, se ve muy muy bien Ella también es otra de las grandes favoritas de la gente México, pueden irse la corona para tu tierra Polonia Maya Ciron tiene 18 años y mide 1.75 Cuando yo digo tienen 18 años pienso y digo como que Dios mío Yo tengo 17, yo recuerdo que cuando era el psiquitivo yo veía esto como que va a 18 años, 19 Y o sea las mises me llevan un año de diferencia No sé, se lo quería comentar después, esto me da como un poco de en la cabeza Porque, wow, alcancé la edad de las mises Mis chistes son malos, no sé Ella tiene porte de reina y tiene un rostro muy muy lindo Se lo estaba viendo en las fotos, impecable Además la vi en una foto con un vestido negro y con una coleta Bueno, supongo que ella misma se arregló Se ve espectacular, se ve divina Se ve una figura muy estilizada, muy bella Y me hace recordar mucho a Marta Steffen, la Miss Canadá del Miss Universo Que también participó en el reinado del café y quedó de virreina el año pasado Yo creo que Polonia puede llevarse la corona Puerto Rico, Naisha Saray tiene 21 años y mide 1.74 Mucho cuidado con el estilismo, Naisha En el desfile puede ver que ella es como las demás boricuas Con ese sabor, con esa chispa, con esa energía que le sale del corazón Y eso le sumó puntos porque, ok, quizás no tenga el mejor físico Pero una candidata puede como que tapar eso O tratar de desviar esa tensión con lo que lleva dentro, con la energía Y eso es algo muy muy fino, muy espectacular Puerto Rico tiene el sabor que le faltan muchas en esa competencia Venezuela, María Sofía Contreras tiene 19 años y mide 1.72 Yo seguí en Miss Venezuela 2017 donde participó ella Y siempre se ve como una niña muy tierna y muy cariñosa Y ella sigue teniendo esa imagen ahorita En el Miss Venezuela lució un traje bellísimo Un traje que tiene un montón de cosas, espectacular Pero creo que no va con su actitud, ¿sabes? En ella menos es más, me he dado cuenta de eso Me gustaría que la noche final salga con algo súper sencillo o algo súper simple Porque a ella le quedan las cosas así Además, ganó el premio de mejor cuerpo, mejor sonrisa, belleza natural Y como ya dije anteriormente, eso te sumó muchos puntos Porque la gente te va poniendo los ojos, ¿sabes? Yo creo que la corona puede volver a Venezuela Este año, si este cumplió en María Sofía Bolivia Yesenia Barrientos tiene 24 años y mide 1.68 Últimamente Bolivia ha estado mandando niñas lindas al exterior Un ejemplo de ellos fue Joyce, la de Miss Universo Una chama espectacular, imponente, con un cuerpazo increíble Pero creo que la preparación que le están dando no es la adecuada La banda, el diseño de la banda de esta chica del Reino del Café Es muy parecida a la de Joyce Así que creo que vienen de la misma franquicia Espero que Yesenia haya tenido una preparación aparte Espero que ella misma se haya enfocado y se haya explotado ese potencial Es una boliviana muy linda A mí sí me gustaría que este país gane coronas Porque Bolivia no es un país que resalta mucho en cuestión a concursos de belleza Así que espero que pueda tener una alegría Por ahora, por lo que he visto en sus perfiles Por lo que he visto en las redes sociales Que las redes sociales muchas veces nos engañan Ojo con eso Creo que ellas son las mejores de la competencia Espero que algunas de ellas se puedan llevar la corona, muchachos Comenten cuál es su favorita Comenten realmente su top 3 Bueno, mi top 3 sería Es difícil agarrar un top 3 de aquí No puedo agarrar un top 3, lo siento Lo siento, no puedo agarrar un top 3 Hay chicas hermosísimas No se olviden de darle like al vídeo Y de suscribirse Porque estoy subiendo mucho material Con respecto a esto Los concursos de belleza en Instagram también Los quiero mucho Saludos a mis amigos latinos Y nos vemos el 12 de enero Hasta pronto